Llegan tres grandes a un mismo escenario Danny Berríos Ricardo Rodríguez y René González 3 más 1 Live, el concierto más esperado Este 18 de marzo en el Auditorio World of Life, 80 West Merrick Road, Freeport, New York, 11520 Más información por el 516-486-4288 y 516-2336410 Te invita Iglesia de Dios de la Profecía y sus pastores Luis y Estela Ayala 3 más 1 Live, no te lo pierdas Algo grande viene para ti ¡Gracias!